Buenos días a todos. Estamos con María, que nos cuenta ella misma cómo se encuentra. ¿Cómo te encuentra? Me encuentro estupendamente, no me duele nada. No toma pastilla, ni tramadón, ni he tomado nada. Y me encuentro muy bien. ¿Y al caminar qué tal, la pierna? Estupendamente, no me duele nada, 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 nada. Bueno, es lo que yo le decía que estoy muy contento con ella. Ella tiene una columna muy escoliótica, pero tenía dos puntitos de estenosis que se podían trabajar muy bien. Y a través de una estenosis de 3 centímetros, como mucho, y un poquito más puede ser, le trabajamos L3, L4 y L4, L5. Bilateral, L4, L5 y L4 del lado derecho. Camina un poquito. A ver, te voy a caminar. ¿Siente algún dolor caminar o algo? No, ninguno. ¿Sí? Y como hablábamos con la hija, a que no, la gente no cree estas cosas. Sí, sí. Es verdad, pero son verdades. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Es verdad, verdad? Sí. Es lo mejor que he hecho en mi vida, vamos. Bueno, y una cosa que yo siempre quiero recalcar. El porcentaje de éxito es muy alto. Ayer salió una mujer de alta, y este tío también que nos hizo en directo. Alguno le puede fallar. Sí. Yo no voy a negar. Pero de verdad que recomiendo a la gente que se operen con métodos poco agresivos, que es lo mejor, porque la cirugía más agresiva trae más complicación a largo plazo. Y bueno, adiós. Adiós, y que no lo dudéis, que te queda estupendamente, que no, ni pastillas, ni nada. ¿Cuántos metros podías caminar antes, sin dolor? Ninguno. Nada. Ya está. Está curada. Se va a la casita con su hija que está aquí. Bueno, adiós a todos. Adiós. Y estás contenta, ¿verdad? Sí, contentísima. Lo mejor que he hecho en mi vida. Bueno, adiós a todos. Chao. 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 ¡Gracias!